King Records El camino se hizo largo y le hicimos hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las poses Se me viene la vida encima con tan solo el roce Con tan solo el roce Contigo yo quiero mil noches Y añadirle mil días más Deja que completa te bese Más allá de la piel hay Me matan las ganas de tenerte y si te tengo mami Me matas más, ganas me dan Te permito que me lleves a donde jamás he ido Y me matas más, ganas me dan Dime dónde estabas Le di la vuelta al mundo, no te encontraba Y ahora que te besaba La piel se hizo fuego, se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca mienten Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toque El camino se hizo largo y le hicimos hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las poses Se me viene la vida encima con tan solo el roce Con tan solo el roce Esto no son horas de llamar Y si tú me llamas mami, ¿por qué quieres que te parta? Como tú tengo necesidad de comerte otra vez Todo de ti me encanta Con una noche mami, me enamoré Como te puse al revés Y esa carita de santa Buscando tu sí con champaña, mujer Lo que me gusta de ti es que en la cámara es sata Y cuando te llamé, no te la ve ya que era Pasó en el ambo y te recorro Tú quieres hacerlo, pero no con cualquiera Porque soy el único que te muevo Tú y yo volando en acta Sí, mami, así se siente ¿Cómo te viene encima de mi mami caliente? Dime dónde estabas Le di la vuelta al mundo, no te encontraba Y ahora que te besaba La piel se hizo fuego, se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca meten Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toques El camino se hizo largo y le hicimos hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las posas Se me viene la vida encima con tan solo el rosa Con tan solo el rosa No quita cuando escucho amigos También me encantan esos labios Aunque nadie sabe lo de nosotros Cuando nos comemos la lleva al espacio Echa la mamacita de Medellín Cara bonita, cuerpito de chien En la disco sobre todo ese G3 Prendiendo un feeling Jujita pa' me Yo no me resisto Le tiré y no me resisto